Hace, calculo yo, hace más de tres o cuatro periodos en que se viene realizando la prueba de la declaratoria del estado de emergencia a esa zona, esa área geográfica de Patás, para que la policía asuma el control del orden interno, lleve los efectivos y realice las acciones correspondientes para la lucha contra ese tipo de ilícitos que hay en la zona. Porque, mire, no solamente se está llevando a cabo ese tipo de labores de tipo extorsión, están empleando explosivos para sus actividades, están derribando torres de alta tensión para evitar que la mina pueda producir los efectos como consecuencia de sus actividades normales. Entonces, ya están lindando en actos ya fuera de lo que sería la lincuenta, sino de terrorismo. Respondiendo a su pregunta, la labor que está haciendo nuestra policía acaba de incrementar efectivos en la zona, de acuerdo a lo que hemos coordinado con el señor ministro del Interior. También, este, anunciar, como lo han hecho en su comunicado del Ministerio del Interior, de que ya han capturado a siete sospechosos de ese acto criminal que han llevado a cabo en dicho lugar. Pero las Fuerzas Armadas están llanas, están listas, tanto por sus capacidades y logísticas, para poder apoyar en esa intervención de darse el caso. El que tiene que pedir en dos tipos de niveles es nuestra Policía Nacional a través del Ministerio del Interior, ¿no? Con una declaratoria de emergencia que podría darse si es que solicitan este apoyo, ¿no? Pero estamos sujetos al apoyo que nos requiere nuestra policía para poder intervenir. Y, por supuesto, que lo podemos hacer, ¿no? Tal como lo llevamos a cabo cuando asumimos el control del orden interno en la región de Puno. Y que, posteriormente, cuando cumplió su ciclo de pacificación y de tranquilidad, prácticamente el orden interno regresó a la policía como estipulado. Si se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas y si es solicitada por la policía, tengan la plena seguridad, que ahí estaremos con todos nuestros medios, para darle tranquilidad y seguridad a nuestra población.